... ...en este espacio único como es Matalascañas... ...es muy fácil estar inspirado... ...de ello es testigo Manuel Pérez... ...buenos días y gracias por estar aquí con nosotros... ...de nada encantado... ...bueno Manuel, has escrito o has publicado mejor dicho... ...este libro que se llama... ...Matalascañas ese paraíso... ...Matalascañas ese paraíso... ...y es, cuéntanos que podemos encontrar en este libro... ...bueno un recorrido por todo lo que es Matalascañas... ...partiendo desde la piedra... ...por toda la avenida de la Jaderfa, la carretera Norte... ...hasta llegar a un sendero que hay de madera... ...que va desde la carretera Norte a Los Palos... ...venir por el paseo marítimo... ...y meterte un poquito por Caño Guerrero... ...por Lavadía, en fin, callejones... ...son fotografías que ha ido haciendo... ...¿cuánto tiempo te ha llevado a hacer esta fotografía? ...en realidad son seis años... ...haciendo fotografías... ...y de qué manera la has hecho... ...es decir, ibas andando... ...con tu cámara... ...te paras a hacer la foto... ...como cuéntame... ...cuando ve algo que dice... ...qué bonito... ...una foto... ...y guardar... ...qué bonito... ...una foto y guardar... ...y ya está, y eso es... ...pasear y mirar... ...cuando vas en coche no ves nada... ...así que andando por... ...que metes por los callejones... ...ves... ...jardines... ...ves flores... ...ves en fin, que... ...es decir, este libro sería... ...una guía turística de Matalascaña... ...porque hay miles de fotos... ...cuántas fotos aproximadamente podemos encontrar... ...no la he contado... ...no la he contado... ...luego lo voy a hacer... ...pero vamos que todo es... ...en plan de fotos... ...un poco de texto... ...explicando más o menos algo... ...un poco de texto... ...sí, pero que en realidad... ...lo que es enseñar Matalascaña... ...tal como es... ...bueno, cuéntanos también... ...cómo ha sido publicado este libro... ...en Amazon... ...cuéntanos el proceso... ...Amazon es gratis... ...o sea que... ...tú subes el libro... ...lo publicas... ...y ya después que... ...esperes que la gente lo compre... ...otra cosa no hay... ...hacerle un poquito de promoción... ...en Facebook... ...en Instagram... ...en fin, pero que... ...esperar que la gente... ...lo vea y compre y ya está... ...¿qué precio tiene el libro? ...uh, sí... ...24 y pico creo que está... ...¿y solamente se puede encontrar en Amazon? ...sí, bueno... ...tengo en... ...la librería Ana... ...aquí en Matalascaña... ...tengo unos cuantos... ...se han vendido algunos... ...pero más que nada... ...es Amazon Directo... ...bueno, aparte de este libro... ...compré en Amazon otras cosas y ya... ...están acostumbrados y... ...es fácil, vamos... ...aparte de este libro... ...¿cuántos libros más has publicado? ...bueno, este es el quinto... ...he publicado otros cuatro... ...pero que son novelas... ...no son... ...gráficos ni fotografías... ...son... ...en Amazon, imagínate... ...sí, sí, también... ...mientras sea gratis... ...en Amazon... ...bueno, y ya que tenemos una guía de Matalascaña... ...porque es un paseo fotográfico... ...¿has pensado o le has presentado al Ayuntamiento... ...esta iniciativa para que promocione Matalascaña? ...sí, estuve hablando con Cristina... ...la concejal de turismo... ...le llevé un ejemplar... ...y ellas lo iban a promocionar en las ferias de turismo... ...creo que empezaba por Inglaterra... ...en agosto y ya... ...no sé qué ferias hay más por ahí... ...pero vamos, yo creo que lo promocionarán y ya está... ...en la biblioteca le debo dos... ...dos libros también que queden llevarlos... ...pero como esto tarda mucho tiempo en mandarlos... ...pues cuando los tenga ya se los llevaré... ...bueno Manuel, ¿cómo se define usted... ...como autor de los libros y fotógrafo? ...aficionado a escribir... ...y aficionado a la fotografía... ...y apasionado de Matalascaña... ...bueno, enamorado de Matalascaña total... ...es que no va a encontrar otra cosa por ahí igual... ...¿qué tiene para usted Matalascaña... ...que le hace publicar estos libros? ...yo qué sé, la tranquilidad... ...el mar, la playa... ...fíjate que estamos aquí y no molesta a nadie... ...estamos aquí y esto parece... ...el paraíso vamos, si es que... ...no hay otra, es un paraíso... ...tenemos el Parque de Unar... ...tenemos el Coto de Doñana... ...a 15 minutos el Rocío... ...¿qué más podemos pedir? ¿Y tiene pensado hacer algún libro más... ...por ejemplo del Rocío? Sí, ese es uno de los proyectos que tengo ahora mismo... ...hacer uno parecido al de Matalascaña... ...dedicado al Rocío... ¿También de fotografía? Sí, sí... ...sí, porque es que como se ve... ...la historia la cuenta mucha gente... ...hay muchos historiadores que te dicen... ...estos, te dicen los otros y esto está ya... ...y yo prefiero que se vea... ...enseñarlo... ...en que mil palabras, exactamente... ...puedo explicar que Matalascaña es muy bonito... ...escribirlo de mil maneras... ...pero que cuando tú enseñas la fotografía de la piedra... ...dices más que si... ...oh, pues una torre que está caída... ...que se para allá, que se para acá... ...la foto... ...te cuenta más. Manuel, y para hacer fotografía... ...¿qué le gusta más, Matalascaña... ...en invierno o en verano? Sí, eso no... ...en invierno hay sus paisajes... ...y en verano también... ...eso no es... ...el tiempo es indistinto. Imagino que este libro... ...que se ha realizado en seis años... ...recoge de todo, ¿no?... ...todas las épocas, ¿verdad? Sí, sí, y además... ...no he puesto de temporales... ...porque se ve muy triste la foto... ...pero también... ...están fotografiados los temporales... ...y el daño que hizo en la playa... ...en fin, todo. Bueno, pues Manuel... ...si tiene usted algo que decir sobre el libro... ...le invito a hacerlo... ...y además también darte las gracias... ...por compartir este tiempo... ...y nada, que invite a todo el mundo... ...a que compren el libro y lo vean. Yo casi prefiero que compren el libro... ...y vengan... ...no que compren el libro solo... ...o que vengan solos... ...sino que hagan las dos cosas... ...que vengan y compren el libro. Bueno, pues muchas gracias... ...por compartir este tiempo. Gracias a ustedes por ofrecerme... ...un escaparate. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!